Hola amigos de Radio Cero, aquí estamos en Tu Parador, en Green Apple. Acá les mostramos una pequeña postal de Tu Frutería, porque con Green Apple todo es más sano, más rico, y lo natural también es rico. Simplemente queríamos agradecerles por acompañarnos todas las mañanas sabatinas aquí en Tu Parador, en General Flores Beach, simplemente les vamos a mostrar un pequeño panorama. Aquí en General Flores Beach, todas las mañanas sabatinas, acompañados de la mejor música. ¿Qué más se puede pedir? Radio Cero 104.3. Besitos y chau chau.